Bienvenidos a la Bótica de Sandra, te habla Sandra Martín, espero que te encuentres muy bien y el día de hoy vamos a ver algunos remedios curativos para el dolor de huesos y articulaciones sea porque sea el motivo, ya sea artritis, artrosis, osteoartritis o cualquier otro motivo por el que tengas dolor en las articulaciones o musculares o de huesos estos remedios te van a venir muy bien estos remedios curativos, o sea que vamos a ir viéndolos uno a uno sin detenernos en muchas más explicaciones el primero que te quiero mostrar se trata del aloe vera es una de las hierbas más utilizadas en la medicina alternativa está disponible en muchas formas como píldoras, polvos, geles y en formas de hoja conocido por sus propiedades curativas es popular para tratar pequeñas abrasiones de la piel como quemaduras solares, pero también puede ayudar con el dolor articular porque tiene propiedades antiinflamatorias no tiene los efectos gastrointestinales negativos de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides comúnmente utilizados para el dolor pero sí que es un antiinflamatorio puedes utilizarlo de forma tópica, aplicar un gel directamente sobre la piel o como medicación oral algunos investigadores han sugerido que tomar aloe verapobia oral puede ayudar a aliviar el dolor de osteoartritis entonces bueno, por ahí tienes una pista que puedes utilizarlo para eso en concreto también está la bosmelia los practicantes de la medicina tradicional y alternativa usan esta hierba también llamada incienso por sus propiedades antiinflamatorias se deriva de la goma de mascar de los árboles de bosmelia y que son autóctones de la india los resultados de ensayos inhumanos han sugerido que las cápsulas de esta hierba pueden ayudar a mejorar el dolor, la función y la rigidez de las articulaciones sin embargo, estos fueron estudios pequeños se necesitaría más investigación pero se puede tomar la dosis de hasta un gramo al día para que parecen seguras las dosis altas pueden afectar al hígado está disponible en tabletas y en cremas tópicas por otro lado, también tenemos la uña de gato es otra hierba antiinflamatoria que puede reducir la hinchazón en la artritis proviene de la corteza en la raíz de una vid tropical que crece en América del Sur y Central la gente lo ha utilizado tradicionalmente como antiinflamatorio y para estimular el sistema inmunológico la fundación de la artritis señala que al igual que muchos medicamentos convencionales para la artritis reumatoide es la uña de gato suprime el factor de necrosis tumoral citan un pequeño estudio del 2002 en el que se demostró que la uña de gato es eficaz para reducir la inflamación de las articulaciones en más del 50% en 40 personas con artritis reumatoide reumatoide otro remedio curativo sería el eucalipto es un remedio fácilmente disponible que las personas usan para una amplia gama de afecciones los extractos de hoja de eucalipto se encuentran en remedios tópicos para tratar el dolor en cremas tópicas sabemos que si leemos los ingredientes suele estar el eucalipto presente las hojas de esta planta contienen taninos que puedan ayudar a reducir la hinchazón y el dolor algunas personas hacen un seguimiento con almohadillas térmicas para maximizar el efecto la aromaterapia de eucalipto puede ayudar a aliviar los síntomas del dolor articular siempre se puede utilizar también un aceite esencial diluirlo en un aceite portador antes de usarlo usa unas 15 gotas de aceite con 2 cucharas de almendra o otro aceite neutro por otro lado está el jengibre muchas personas usan jengibre para cocinar pero también tiene efectos o beneficios medicinales los mismos compuestos que le dan al jengibre su fuerte sabor también tiene propiedades antiinflamatorias según los estudios los investigadores dicen que el jengibre podría algún día ser una alternativa a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos las personas han usado el jengibre durante mucho tiempo en la medicina tradicional para tratar las náuseas pero también se puede usar para artritis reumatoidea, osteoartritis y el dolor en las articulaciones y los músculos puedes utilizarlo de diferentes maneras puedes hacer té con bolsitas o jengibre fresco puedes agregar jengibre en polvo en productos horneados puedes agregar jengibre en polvo o raíz de jengibre fresco en platos salados o también puedes rallar el jengibre fresco en una ensalada es algo que puedes utilizar de forma muy diferente pero a utilizar los beneficios a tu favor y por otro lado está la cúrcuma que es un polvo amarillo hecho de una planta con flores agrega sabor y color a los platos y té dulce y salado su ingrediente principal es la curcumina que tiene propiedades antiinflamatorias ha jugado un papel durante mucho tiempo en la medicina tradicional ayurvédica y china la cúrcuma está disponible como especia en polvo para agregar a platos, en bolsitas de té o como suplementos que se toman por vía oral y obviamente pues eso tiene propiedades antiinflamatorias que va a ayudar con el dolor y la inflamación entonces como ves son diferentes remedios curativos donde tú tienes para elegir cuál te puede convenir más probar varios de ellos espero que te haya gustado esta información si es así le puedes dar un me gusta si aún no te has suscrito a la botica de Sandra hazlo para no perderte nada dale a la campanita te mando un saludo nos vemos en el siguiente video